hola y seguimos aquí en el valle de los reyes miren ya finalmente salió el sol miren qué bonito está mi playera porque hacía un frío o sea espantoso como está bien unas tumbas en la de tutankamón aquí están todos los faraones y así ahora voy les voy a enseñar vamos a entrar a la tumba miren aquí está de ramsés cuarto bueno es bastante bastante particular concepto como lo pueden imaginar y hay que subir primero bajar y bajar y bajar escalones y luego subir y subir y finalmente que sea un frío en la mañana no la humedad del nilo o sea pero ya estamos aquí haciendo la línea mira la fila para entrar a la tumba del faraón ramsés cuarto tiene uno este boletito que se llama el valle de los reyes perdón que no me pintó las uñitas pero por dios que no he tenido tiempo porque hoy no manches pasan por nosotros a las 5 de la mañana miren aquí hay ven ya sea no uno le hacen un agujerito pero ya estuve yo en la otra tumba este entonces tengo con este tiquete tengo derecho a visitar tres tumbas mira me gusta toda la bola de alibaba de padre está la cantidad de gente y este que antes esté bien amas las paredes las grabadas son los compañeros de son los compañeros de viaje de suecia este muy muy amables pero ya saben así con esta cultura media frillona de por esos lugares y este me voy a mostrar miren que les muestro el interior de la tumba de ramsés cuarto estas señoras que bueno yo no sé cómo soportan miren estos calores es calores y en esta multitud de gente y las pobrecitas esté tu hasta a paz con la cosa esa y los mestias de negro y no una cosa imagínense yo que a mí me da como como la la calor pero miren está está padre esta experiencia está padre padre miren los grabados las pinturas son absolutamente originales as you can imagine miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito está padre está padre la experiencia acá está el alibaba echando madres porque se comunican como a gritos y pues naturalmente en esta en esta cultura acá está el humberto sigue al lado en la tumba de ramsés cuarto el alibaba el alibaba esté echando madres porque aquí la cultura está a todo mundo aplaudiendo como si fueran reces reces esto es bueno pero yo soy mexicana y aquí la mujer no vale nada vale muy poco hoy los hoy los están coreando no sé qué vaina entonces este pues a mí la verdad es que no me importa o sea yo soy occidente y yo pagué mi tiquete para entrar y a mí pues nada así es sencillo toca respetar toca que más toca estamos bajando y hay que ser muy cautelosos porque si aquí ruedas bueno va a ser ocasiones un desmadre allá abajo obvio obvio ok no se tardan las horas generan la aglomeración aquí la revuelta colectiva porque nunca falta uno que al puro estilo detiene el tráfico al puro estilo de feño este ya lo vieron bueno así se vive acá estos son este orientales pero pues como oriental se chivea con la cámara se chivea ya sabes que le vamos a hacer se llaman choques culturales pero yo no tengo ningún tipo de complejo este hoy los gritan go 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 miren que bonita la tibusa bien bonita coro amarillo tengo un pantalón un jeans rojo miren y unos flats pero con tanto chingado escalón o sea no hay forma hay nomás falta que alguien grite y enmudeció el palenque o sea no sabes cero orden cero orden ya casi llegamos ya casi llegamos a la tumba ya casi se las enseño que si arman aquí un guateque o sea un jedor de los estos ay cabrón es que o sea neta yo no sé si es el calor o que no se ponen desodorante o que no se bañan o las túnicas esas g de ondas pero no no huelen o sea no huele a chanel sabes oiga no mueve en esa silla ¿por qué estás grita? ¿qué tal esta? aparte de retardar y g de ondas se pone a gritar pues que se mueva ella uno que como ya se quedó las horas miren esa es la tumba esa es la tumba de Ramsés IV que está bueno si ustedes conocen el significado de la palabra imponente bueno eso es eso es ya menos se las tomo y me tomo la foto es que están estos chinitas que bueno ok ok go este bueno bien rápido porque también va a tomar la foto miren nada más que magnificencia miren vean nomás esto se los voy a mostrar este la tumba de Ramsés IV salen los salen los